¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que este video les sirva. Si quieren apoyar al canal mientras ven este video y abrir algunas cajas para conseguir skins de Counter Strike, pueden ir al link de la descripción para entrar a Skin Club y conseguir 7% en sus depósitos. Ha sido un sponsor por mucho tiempo y denle un montón de calor, que se lo merece también. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre los mouse grips o los agarres del mouse. Si no han escuchado sobre esto o se han cruzado con este tema, posiblemente es porque normalmente se habla bastante de ello en gaming y específicamente en juegos FPS. Y no en todos los juegos FPS, normalmente son comunidades muy específicas, juegos muy específicos, Apex, Valorant, Counter Strike y algunos otros. Y creo que es fundamental hablar sobre estos grips o agarres, ya que puede mejorar mucho su experiencia en juegos, sobre todo compitiendo o buscando tener un mejor aim, un mejor posicionamiento, que todo sea más cómodo, sentirse como más versátil, un poco más rápido, más veloz, más preciso. Creo que es muy, muy importante tener un grip. Tenemos dos tipos de jugador. El primero es el que tiene el mismo grip, que nunca lo cambia, lo cual está bastante bien. Y el segundo, el que cambia de grip todo el tiempo dependiendo de la situación. Puede parecer que el segundo es malo, pero no lo es. Tenemos a jugadores como Twist en Counter Strike, que es un gran pro player. Cambia de grip cada que respira, para diferentes situaciones, para diferentes momentos, cómo se siente cómodo. Entonces, ninguno es malo, nada es malo aquí. Es cuestión de que encuentren lo que es mejor para ustedes. Hay tres tipos de agarres, que a mi parecer existe uno más, fuera de lo tradicional, que es el que personalmente yo utilizo. El primer grip que tenemos es el Palm Grip o el agarre de palma. Como su nombre lo dice, ponemos toda la mano encima del mouse y básicamente el 95% de la superficie de la palma y los dedos van a sujetar el mouse. De tal forma que sea un bloque sólido que esté tomando el mouse. Esto es importante saberlo, ya que solamente vamos a poder ajustar el mouse con nuestra muñeca, con nuestro brazo, inclusive con nuestro hombro, tal vez. No vamos a poder ajustarlo con los dedos, ya que solo lo estamos sujetando de una forma muy firme. ¿Por qué es bueno el Palm Grip o el agarre de palma? Porque tenemos muchísimo control, es muy milimétrico. Como no tenemos juego con los dedos, es difícil que el mouse se mueva si no movemos todo el motor que es el brazo. Entonces, somos muy precisos, muy justos. Por ende, este agarre no es el más rápido, pero definitivamente es uno de los más precisos, si no el más preciso de todos. Se recomienda tener un DPI y una sensibilidad baja, para que todo sea súper controlable y que nos podamos mover pixel por pixel en la pantalla y ser increíblemente precisos. También es muy bueno para hacer sprays, para hacer tracking con el aim, ya que tenemos un gran control. El siguiente grip es el fingertip grip o el agarre con punta de los dedos. Este agarre se enfoca en mantener el control del mouse con la llama de los dedos y por ende tenemos una gran movilidad con todos los dedos. Ya no es un bloque estático como con el agarre de palma. Como se pueden imaginar, si combinamos todo el movimiento que tenemos con el brazo completo, el hombro y demás, y aparte sumamos la movilidad de los dedos, tenemos una gran capacidad de movimiento. Más que control, a mi parecer, es velocidad. Es mucho más rápido causar un cambio instantáneo con los dedos que tener que mover todo el brazo, todo ese motor que es mucho más pesado y es mucho más grande. En mi opinión, con el agarre a dedos no tenemos tanto control que con el de palma, ya que solamente con la punta de los dedos tenemos que mover todo el mouse y cualquier movimiento, hacer click, poner un scope, mover un poco el mouse, puede afectar nuestro aim y nuestro punto al que estemos apuntando. Por el otro lado, el agarre de palma es algo mucho más sólido, que nos da mucho más control, pero no tanta movilidad. Ahí pueden ver una diferencia que es crucial. El tercer grip es el claw grip o el agarre-garra. Este es mucho mejor que el fingertip, a mi parecer, ya que no solamente vamos a apoyar la punta de los dedos, vamos a apoyar también la base de la palma o de la muñeca. Como pueden imaginar, esto es mejor, ya que tenemos mucho control con los dedos, pero un poco más de precisión, ya que descansa el mouse en nuestra mano. Así que si queremos ajustar, si queremos tener un poco más de seguridad, un poco más de precisión, podemos aprisionar el mouse contra nuestra palma y esto va a hacer que tengamos un poco más de control y un poco más de agilidad y destreza en nuestro grip. Este agarre es muy bueno para combinar movimientos con los dedos y con la muñeca. Para los que sean jugadores que basan mucho su aim y movimiento en la muñeca, este grip es uno de los mejores. Tanto en el fingertip grip como en el claw grip, yo les recomiendo tener un DPI y una sensibilidad bastante alta, ya que van a poder tener mucho control en su movimiento. Van a ser muy, muy rápidos, pero que no sea demasiado porque van a perder el control, ya que no tienen tanto como en el palm grip. Así que tienen que llegar a una combinación que sea rápida, que puedan explotar la velocidad de sus dedos y toda esa versatilidad, pero que no les arruine su aim. Y vamos con el cuarto agarre, o el que personalmente yo utilizo, el agarre híbrido o el hybrid grip. Las ventajas de este grip es que tenemos lo mejor de todos los mundos, de todos los agarres, en un solo agarre y en un solo lugar. Es muy sólido como el palm grip, ya que tenemos la base de la palma bien puesta en el mouse. El dedo meñique y el anular son muy fuertes en el lateral, como si fuera un palm grip. Tiene toda la superficie sosteniendo el mouse. También la posición que tengo en los dedos medio e índice. El medio está en un fingertip, es algo muy horizontal, muy superficial con la yema del dedo. Pero el índice es un claw grip. Y esto lo hago ya que estando en claw grip es mucho más fácil dar clic. Es mucho más rápido, mucho más sólido, como mucho más preciso el dar clic en el mouse. Ya que al estar en forma vertical el dedo, solamente lo tenemos que clavar. Y no tenemos que mover todo el músculo del dedo como es en el medio. Como los scopes o las miras, yo las utilizo con el dedo medio, que es el botón derecho del mouse. No necesito tanta rapidez que con el índice, que es el botón de disparo. Por el lateral izquierdo tengo el pulgar, que ahí está haciendo un claw grip también. Pero bastante pronunciado para utilizar los botones de comunicación laterales del mouse que uso para Discord o para comunicación en game. Si se dan cuenta, tenemos básicamente todos los grips en uno solo. Por eso digo que es un híbrido. Y esto a mí me gusta bastante porque combino las mejores cualidades y beneficios de todos, evitando las fallas que tiene cada uno. Así que, si me preguntan, yo les diría que el híbrido es el mejor. El mejor, literalmente. Van a combinar cosas muy buenas y van a poder conseguir mucho control. Como yo les dije al inicio, definitivamente esto es de gustos. No planeo ordenarles qué hacer, solamente mostrarles cuáles son los beneficios y algunas de las desventajas que tiene cada uno. Pónganme en los comentarios cuál es su grip, por qué lo tienen y cuánto tiempo llevan con ese grip. Cuáles ventajas tienen para su gameplay y todas esas cosas. Gente, espero que les haya gustado un montón este video. Comentarios en la parte de abajo. Recuerden seguirme en YouTube y en otras redes para estar al pendiente. También pueden activar la campanita aquí en YouTube mientras se suscriben para que les avise de todos los videos que voy a subir. Gente, pues nos vemos. Hasta la próxima.